hola mis amigos de juegos y más en un minuto bueno qué más puedo decir yo de este juego y este vídeo no va a ser sobre este gloomhaven pero para poder hacer el vídeo y hablarles del tema que les traigo hoy hay que hablar de este gloomhaven y bueno qué más se puede decir de este juego un juego que prácticamente todos los que lo han probado y todos los que han hecho reseña pues concuerdan que es un juego un juego de rol de mundo abierto con un sinfín de elecciones en una caja un juego de rol un mundo abierto en una caja y miren que caja un juego legacy además donde hay que ir pegando stickers donde hay que ir abriendo cajas donde pues hay que ir desbloqueando personajes el juego nos trae unos personajes básicos pero a medida que jugamos pues esos personajes se retiran y entran personajes nuevos desbloqueamos misiones desbloqueamos logros desbloqueamos y algo y dije personajes jugables habilidades cartas monstruo más de 90 escenarios o 90 misiones algunas de ellas pueden estar hasta dos horas jugando es decir estas horas de juego esto es un juego mastodóntico esto es una experiencia mastodóntica entonces evidentemente todo el mundo que está en este en este mundo de los juegos de mesa en algún momento ya sea más tarde o más temprano pues se han planteado si adquirir el gloom heaven que es esta bestialidad que tengo aquí y pero al mismo tiempo pues es una decisión grande es decir hay deseo pero al mismo tiempo no todo el mundo está dispuesto a entrarle a un juego como éste y no tiene toda la lógica del mundo porque imagina de tú que tú adquieras este juego y que no te guste que descubras que esto no es para ti o que no te va el juego de este juego que le ha gustado a muchísima gente este es un juego que le puede gustar a cualquier persona que le puede gustar a cualquiera pero que no es para todo el mundo entonces pues disculpen disculpen pues entonces está la pregunta no decir quiero el juego me llama la atención el juego me atrae la temática me atrae el producto pero es una decisión grande bueno de retirar porque es enorme al mismo tiempo yo les digo ya que a mí me gusta muchísimo el gloom heaven es uno de mis juegos preferidos pero me dolería mucho hacer un vídeo donde yo les recomendar a ustedes el gloom heaven lo adquirirán y después no les gustará y tuvieran que ver qué hacer con esa cajota verdad imagínense una situación así a mí me dolaría mucho recomendarles un juego como ese y que no les guste bueno pues hay hay una solución y es la solución de la que vamos a estar hablando hoy y es que la misma compañía que sacó el gloom heaven y el mismo creador que es isaac children's creo que es como se dice así isaac children's isaac children's pues hace hace un año creo que es un año más o menos un poquito más un poquito menos sacó este nuevo club de gloom heaven house del aire bueno qué cosa es esto porque hay que aclarar que es este producto esto es un gloom heaven que tiene toda la misma jugabilidad no la misma cantidad de componentes evidentemente pero la jugabilidad que tiene el gloom heaven original el gloom heaven nos trae una campaña de 90 misiones este nos trae una campaña diferente de hecho creo que es una lectura es una precuela con 20 misiones que la campaña principal no son 20 misiones ok la campaña principal son menos porque hay algunas misiones que puedes desbloquear o no recordemos que son juegos legacy de exploración y pues bueno este juego se desarrolla en la ciudad de gloom heaven y nos va a traer en vez de 18 caracteres que tenemos que los desbloqueando nos va a traer 44 personajes con sus miniaturas pero muy muy bien definidos muy bien este diseñado con sus con sus peculiaridad peculiaridades peculiaridades y con sus características hay cuatro razas diferentes y con sus miniaturas con sus cartas de personajes con su evolución y es un juego que ellos si estás pensando en entrar en el mundo el gloom heaven es el juego para entrar en él pero no quiero que me interpreten esto no es un juego de iniciación esto no es un tutorial esto es una campaña del gloom heaven que tiene todo lo que debe tener lo que ve características principales que las tengo aquí que creo que son importantes como este comentario esta es una campaña que en vez de traer los cientos de baldosas para armando los mapas nos va a traer los mapas en un libro es decir ya aquí no hay que estar como en el gloom heaven original 15 20 minutos armando con los diferentes esternos aquí simplemente tú a tu abres el libro con las misiones y ya tienes ahí incluido el mapa cinco minutos menos de cinco minutos que pasa que los mapas el libro es demasiado pequeño para que el mapa completamente te quepa en él como por ejemplo ver este mapa esta misión vamos a decir que es demasiado la idea es que el mapa sea mucho más grande después el mismo un heaven house of house of the lion te trae otro libro complementario con trozos de mapa y pues simplemente aquí tuve los números de las páginas y armas un mapa mucho más grande verán ustedes una cosa extremadamente simple es una cosa extremadamente sencilla este es el número 5 buscamos que es aquí la página 5 aquí está ponen aquí ahí está el mapa es decir la idea es que sea un juego la idea es transmitirte un gloom heaven pero que se monte rápido que se despliegue rápidamente pero eso es lo mejor que tiene el juego lo mejor que tiene el juego es esto que los personajes en este en este en este gloom heaven pues van a tener como ya dije el juego no es un juego introductorio pero pero si va a traer cuatro misiones introductorias mientras mientras que el gloom heaven original tienes que abrir el manual y empezar a aprender de todas las reglas de golpe pues en este en este gloom heaven hay una dinámica muy interesante lo que es que está diseñado para que los primeros mapas los primeros tres mapas del juego las tres primeras misiones irte enseñando el gloom heaven paso a paso entonces la primera misión en lo que hay de un enfrentamiento no va a ser mucho spoiler pero para que entiendas un enfrentamiento y entonces te piden que tu tu personaje pues coja un mazo inicial en el caso de un heaven serían las cartas de nivel 1 pero aquí son las cartas a porque porque cuando comienzas este juego no comienzas ni siquiera con tu deck inicial empieza con un deck tutorial y son estas cartas que son este es el guerrero 1 2 3 4 5 6 cartas que tienen una particularidad que traen recuadros donde te explica la habilidad y la misma carta incluye un recuadro donde te explica cómo se utiliza esa habilidad disculpen de nuevo cómo se utiliza esa habilidad cómo se usa por ejemplo aquí te dice mover 4 y aquí está ya el recuadro en azul 9 hasta 4 espacios adelante atacar 3 con desventaja un enemigo adyacente sufre 3 años tratada y toda la explicación en pequeños recuadros para que no te pierdas jugando con acciones muy básicas que creas casi todos son ataques defensas y alguna habilidad de ataque a distancia que pasa cuando ya tú pases al segundo escenario te van a pedir que tú añadas dos nuevas cartas o mejor dicho que cambies dos cartas de aquí hay dos cartas que van a venir con dos nuevas habilidades que serían las cartas clasificadas como ve que ya incluyen algunas habilidades más complejas un poco más complejo el tema del juego ya por ejemplo él este personaje el que es como un demonio rojo el guardia rojo se llama de red guard él va a utilizar mucho la habilidad tiene una cadena y entonces tiene habilidades en que el combate con los que están cerca de la idea y una habilidad en que él pone por nada más que porque el enemigo te entra adyacente ya le hace daño y entonces él aquí te incluyen las habilidades de pul y push es decir capturar a la gente y atraerla o empujarla de manera que tú activas la habilidad para hacerle daño a los personajes que entren adyacentes a ti y entonces usas la habilidad de obligarlos a ellos a que vayan hacia ti y hacerles un daño un daño pasivo eso es una dinámica dice que es spoiler pero para que me entiendan porque como ya les digo los cuatro personajes están muy bien definidos hay un hechicero hay uno que pues el guardia rojo que pelea con esta cadena atrae y empuja a los enemigos hay uno que lo que hace es es lanzar es un personaje de ataque a distancia pero no tan de distancia porque eso es una característica que también van a encontrar ustedes en gloom haven que es un juego de rol pero te rompe todos los arquetipos disculpen de nuevo es que habían ruido que al aquí al lado bien como les estaba diciendo no me gustan muchos en pausas pero pero lo siento en un g20 trae personajes que rompen un poco lo que es el arquetipo que conocemos los juegos de rol ustedes conocen que nos traen el arquero el ladrón el guerrero el mago el clérigo el que cura aquí aquí por ejemplo te vas a encontrar guerreros pero no son tan guerreros tú coges el personaje lo abres besos habilidades de fueron el dibujo del personaje y tú dices este es un guerrero melee y después te encuentras que no es tan guerrero melee tiene también algunos ataques a distancia por ejemplo en el guardia rojo es que como un demonio y tú lo ves este es ataque a este ataque cuerpo a cuerpo porque porque pues bueno tiene buena defensa tiene buena vida sus habilidades básicas cuando empiezas con este con este con este lección de ataque pero después te encuentras cuando vas desbloqueando habilidades que no están de tan de melee están de cuerpo a cuerpo tienen sus trucos a distancia tiene sus magias de curar la maga hay una maga aquí en el house online aunque tú la ves y crisis este es el personaje el el caster que se ocupa de curar y tiene muchas habilidades de curar pero no son completamente gratis ella te cura pero mientras más poderoso sea el el hechizo de curarte pues puede tener algún alguna restricción o castigo es decir te curo seis puntos de vida que es bastante pero al mismo tiempo pues te te maldigo que la maldición aquí son unas cartas que te que te afectan que te pueden afectar en el deck de modificadores de combate entonces bueno el juego tú comienzas tu misión tú coges tu deck después te dicen añade dos cartas un poquito más complejas que tienen sus sus recuadros de habilidades y cuando vas a la tercera misión te dice toma todas estas cartas deséchalas y entonces coge tus cartas de nivel 1 es decir que hasta el nivel 3 hasta la tercera misión es que tú ya adquieres tu mazo de de lever 1 y comienzas a aprender a subir el nivel comienza a aprender a comprar en las tiendas que no lo puedes hacer al principio en las tres primeras misiones que van dando pequeños pasos para que tú vayas aprendiendo a jugar qué pasa cuando tú llegas a la misión número 4 son 20 misiones cuando tú comienzas la misión número 4 tú sabes jugar un jefe puedes coger la bestialidad esta que les enseñe está este este animal que está aquí y ya puedes comenzar a jugarlo aprendiendo cómo se se administra o se monta ya lo que sería la campaña del gloom heaven original pero ya en la misión 4 del gloom heaven house of the lion ellos están dado un pequeño tutorial en cada misión y ya tú estás jugando gloom heaven al 100% sin tener que leerte todo el manual de cine sino que simplemente te enseñan a jugar jugando la primera misión como se ataca como como se mueven los monstruos sin usar el más sin usar el mazo de modificadores de monstruos en la segunda misión bueno ya ya vamos a poner el mazo de modificadores de los ataques de los monstruos con ciertas habilidades los monstruos los monstruos que vamos a utilizar en las primeras misiones también tienen un mazo que es básico es decir el mazo para activar los monstruos dice no sé el se alote o el fanático básico y ya después te dicen ya cambia este mazo por este que es el mazo que usa el monstruo en realidad eso es para él para esas misiones sencillas e introductorias entonces te trae elementos para montar el juego como 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 tutorial y después te van cambiando te van cambiando y tú vas cambiando elementos y el juego va evolucionando y tú vas aprendiendo en la medida que tú juegas el juego dices esto es así esto es acá por ejemplo la tabla de los elementos en lujero en una tabla con elementos que potencian tus ataques no te dan del principio más adelante te la te la señalan te enseñan los primeros pasos básicos y después tú sabes utilizarla entonces por eso es que este es un juego tan bueno para iniciarse en el room heaven pero al mismo tiempo es un juego que yo insisto mucho no es un juego introductorio sin la campaña es fuerte la campaña tiene su dificultad y tiene su historia que es muy buena entonces en la misión número 4 ya tú estás jugando un heaven pero además ya tú estás un juego que te va a dar muchísimas horas de diversión esto es un juego largo por eso digo no es introductorio si tú quieres terminar este club heaven house of the lion tienes que meterle horas de juego los personajes evolucionan después ganan puntos hay que saber cómo administrar las cartas el juego te trae una enorme cantidad para el tamaño que tiene te trae una gran variedad de monstruos con sus ataques con sus dinámicas y pueden ponerse los bastante fuertes ahora que tengo una pequeña una pequeña un pequeño papel con notas a ver si me queda algo por decir las ventajas del tablero el modo introductorio la compatibilidad eso es importantísimo este juego es compatible con el juego original de gloomhaven las misiones y los monstruos y los items son originales de aquí pero en los cuatro personajes que tú juegas con los cuatro personajes con que te trae este juego los puedes utilizar en tu gloomhaven en el gloomhaven original e incluso incluso con ciertas con ciertas adaptaciones los puedes exportar con su nivel y con sus habilidades los ítems son propios de este juego no son para jugar en gloomhaven pero pues está la dinámica de vender tus ítems puedes terminar en gloomhaven y si te gustó mucho tu personaje pues vendes todos los ítems que tienen todos los equipamientos que lo puedes vender a la mitad de precio y moverte con el dinero y la experiencia de tus habilidades al gloomhaven original donde ya si el personaje adquiriría pues una meta en la vida en el gloomhaven cada personaje tiene su propia sus propios objetivos para en un momento dado retirarlo del juego y traer uno nuevo bueno aquí supongo que tendríamos que retirar uno y coger uno del gloomhaven de los seis que le trae el gloomhaven básico pero así todo estos personajes son jugables en gloomhaven estos personajes son jugables en gloomhaven no porque si si terminas una misión te desbloquea personas es decir no no hay ningún problema cuando tú terminas en el gloomhaven original una misión sea con quien sea te desbloquea un personaje nuevo así que no había que adaptar mucho simplemente adaptar el nivel del juego de los monstruos y nivel de la de las misiones a el nivel que ellos tendrían cuando terminen el house of life entonces perfectamente se podría vamos a decir exportar sus personajes de aquí al gloomhaven original y también se puede jugar este juego con los personajes del gloomhaven original en este caso vendrían como personaje de nivel 1 no tendrían los los masos y los elementos introductorios para aprender a jugarlo eso solo lo traen estos cuatro pero una vez que sepa jugarlo pues perfectamente puedes jugar con los personajes del gloomhaven aquí en gloomhaven house of the lion entonces como podrán ver ustedes lo que les quiero explicar en este vídeo y quiero que les quede claro es que este juego por sí solo es un muy buen juego tú puedes jugar el house of life jamás comprarte gloomhaven original y aquí tienes un juego completo completo esto es un juego independiente que yo digo que brilla por sí solo incluso hay tiene tantas ventajas sobre todo el despliegue del mapa que si después juegas el gloomhaven original pues ya te tienes que enfrentar a armar el mapa a poner los elementos a buscarla las baldosas que van juntarlas eso va a llevar más tiempo el gloomhaven original tiene un despliegue mucho más lento que este este juego se explica cinco minutos cinco minutos si te gusta este juego si te gusta este juego te va a gustar el gloomhaven original el que te va a gustar el gloomhaven básico vamos a llamarlo así la cajota no hay de otra si te gusta este juego te va a gustar el gloomhaven si no te gusta este juego no te va a gustar el gloomhaven eso es así entonces si tú tienes la inquietud si tú te estás preguntando si debes adquirir el gloomhaven o entrar en el mundo del gloomhaven mi propuesta mi consejo para ti es comienza con el house of life y no sólo comienza a terminarlo no es pues tipo voy a probar este para ver si le entro al otro no adquiere lo juega lo termina lo y si cuando tú termines este juego que te va a llevar horas este juego no es lo voy a jugar 12 días no te seguro que va a llevar tiempo cuando termines este juego te gusta quieres más quieres más experiencia quiere ampliar lo que has encontrado aquí entonces es el momento en que tú le puedes entrar a esta bestialidad y lo último que me quedaría por mencionar ya en este vídeo es el modo solitario ambos huevos se pueden jugar en solitario lo que pasa que tienes que llevar dos personajes sin el jugador tendría que llevar dos personajes diferentes el juego el modo solitario funciona muy bien la desventaja que para mí tienes que a veces las cartas depende de la complejidad de los personajes pueden tener mucho texto esto tiene una dinámica que tú tienes un de cartas tiene que jugar dos cartas cada carta tiene está no sabe tiene dos habilidades una arriba una abajo y entonces tienes que combinar en las dos cartas una una las acciones arriba con las acciones de abajo y a veces esas combinaciones pueden ser complejas tienen a veces tienen bastante bastante texto bastante depende digo si juegas con un hechicero y quizás hay algunas acciones en algunas habilidades un poquito más complicadas y bueno pues cuando llegas dos personajes tienen que estar leyendo y tomando decisiones por dos pueden un poquito complicado sobre todo con algunos caracteres que tiene que tiene el brujero pero por lo demás en solitario funciona muy bien se puede jugar en solitario pues tengo que jugar horas y horas de juego en solitario e incluso puedes jugar en solitario y después dependiendo de la comunicación y los amigos que tengas el otro amigo que tiene un room haven pues incluso podría llevar tus personajes a jugar en su campaña o el traer sus personajes a jugar en tu campaña y se adaptarían los niveles se adaptarían de una forma muy sencillo podría podría hacerse eso es decir tú puedes jugar en la campaña de los demás y los demás pueden jugar en tu campaña incluso el juego lo puedes detener jugarlo e incluir nuevos jugadores que vengan que salgan que decir se puede el juego es muy abierto en ese sentido los dos los dos juegos el club en este house of the lion tiene 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 ideas y dinámicas para para que para incluir es decir que tú estés jugando tu campaña venga un jugador incluir un jugador nuevo de nivel 1 perfectamente puede pasar eso es una gran ventaja que tienen los los dos clubes entonces funciona muy en solitario es muy fácil el house of life es sobre el que estoy hablando hoy de montar y es el juego para conocer recomendado por mí en lo personal si me encanta el house of the lion creo que es un juego buenísimo es un juego en original creo que es un juego buenísimo pero este subjetivo puede que a mí me guste puede que a ti no te guste y por eso estoy haciendo este vídeo para si tienes esta inquietud de entrar en este mundo sepas por dónde cuál es una mejor opción y por dónde puedes ir probando poco más que decir este este es mi consejo sobre las personas que quieren entrar en el gloom haven espero que les haya servido espero que les ayude si tienen que tomar sus decisiones y sólo me queda pues despedirme hoy por hoy e invitarlos a un nuevo vídeo o nuevos vídeos aquí en juegos y más gracias por estar conmigo déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo tutorial muchas gracias y hasta muy pronto